Y la sobrepoblación carcelaria en el país sigue siendo un dolor de cabeza para el sistema carcelario del viejo modelo penitenciario. Rentería Montero nos amplía. La mayoría de las cárceles del país observan desbordada su capacidad para personas privadas de libertad. Situación esta que preocupa a las autoridades de prisiones. Es un dolor de cabeza, es una preocupación que tenemos nosotros, que tenemos toda la autoridad, el magistrado, el Estado como tal. Nos preocupa el hacinamiento. De la sobrepoblación carcelaria se responsabilizan a fiscales y jueces, esto por las sucesivas solicitudes de prisión preventiva. Esto provoca muchos problemas, ¿por qué? Porque sobrecarga a los tribunales de una serie de, digamos, de audiencias, de vistas, de revisión, de apelación, de medidas de coerción, que no tendrían que conocer si las personas pudieran ser juzgadas, como es el derecho, estando en libertad. Se refiere a la penitenciaría de la Victoria como el caso más emblemático. La Victoria es el penal más poblado de América Latina. Ningún país tiene 8 mil internos en un solo centro. Lo tenemos nosotros. Es por lo que desde el Congreso Nacional se impulsa un proyecto de resolución que procura la demolición de ese centro de reclusión. Al que llevan a la victoria, primero lo dañan moralmente, lo degradan moralmente, sale enfermo físicamente y psicológicamente. Otras de las cárceles sobrepobladas del nuevo y viejo modelo son Najayo de San Cristóbal, Rafay de Santiago, el 15 de Asua y la de Higüey. Rentería Montero, NCDN.